Oye Vengo por ahí mismo Estoy listo, tira lo que quieras Para ver si tu estas en esos tiempos Yo creo que tu no estas a bajar Pero Farra entonces hermano yo pensé que iba a jugar por derecha Escucha No hombre yo creo que tu no estas a variar Entonces Farra Ey y que piensas quien es ahi Espera déjame escuchala Los nombres no me los se así que déjame escuchala No hombre tu no estas a bajar Oh Jampier no va a jugar es una perra Esta a la de este andado esta a todo andado Mira la cara No me llamo A flotar los sentimientos ... ... ... ... ... ... Bueno, Lumi, tomamos. ¡Suscríbete al canal! ¿Y quién falta? ¡Suscríbete al canal! No te la sabes, ya me di cuenta... No, no me la sé, I'm sorry... Hombre, qué va, güey... Algo... Algo para ver... ¿Sabes qué? Algo para ver... ¡Increíble! ¡Oh, Víctor! ¡Increíble! 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 MENUTA VENTIOHAAAAAAA ¿Dónde está Rafa? Ah, en la lateral Quítalo, quítalo, pónme la parra Ponme la parra, ponme la parra Hermano Hermano, tengo a Cristiano Pongan al cholo, loco pongan al cholo No señores Oh, directo, directo, Arielito DJ yo Oye, dame lo izquierdo a mi, Cristiano para tener tiro libre Es verdad, es verdad Es verdad, farra Dale a la izquierda, dale a la izquierda Hey, ¿ya tiene que mandar a farra? Ah Espérate, camíame de pierna que tengo la pierna derecha Espérate, espérate Hay que subir a Mardo Sil, Barman o Bernardo Sil Que porquería, por eso se cancelo hermano, se me den el perro Ah Junior Zeller Oh, my God Junior Zeller Mejor Medi centro defensivo del mundo Aldamire mi bravo, ¿cómo estás? Ah, ¿tabes? Yo también Sí, yo te entiendo, que no te pudieras recuperar Dile que no te compras Eh, tú te pones en una fiesta, ¡tú confes! ¡Tú nes cosas de mí! ¡Ahí! ¡No está chapéin! ¡No está chapéin! ¡Maldita! ¡Toma lo llevo totalmente entretenido! ¡No lo llevo totalmente entretenido! oh me llaman romeo que bien te ves la aventura es más divertida y vuelva conmigo que chico en su chaquito hermano oye tírala de un rostro a mí tu sensatez oye veanlo en tu cuerpo si te parece prudente esta propuesta indecente oye yankee lo van a eliminar víctor firmala firmala víctor me está viendo si huela peligro como travesco ya tiene el play 5 luisito ya tú lo tienes luisito no 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 de verdad ya me estoy dando cuenta que el lado derecho del club es el que va a hacer que suceda algo bueno porque